...en Sinaloa y tenemos en la llamada en vivo aquí, su nombre completo líder. Mi nombre es Ignacio Real García, soy ingeniero agrónomo, soy productor agrícola, soy dientario del equipo Guasave, a la orden. Está registrado como precandidato de Morena, ¿por qué distrito? Así es, por el cuarto distrito federal. Para diputado federal. Para diputado federal, así es. Bueno líder, pues tu mensaje para el auditorio de Notigerma y de Canal Digital, tu mensaje de Navidad y de Año Nuevo, adelante, estás en vivo en llamada. Pues antes que nada, felicitar a todo tu auditorio y desearle más que nada una fiesta de sembrina, que la pasemos con mucha paz, mucha tranquilidad y esperar el año que está por venir, lo que venga, que sea de lo mejor para todo su auditorio. Entonces, enhorabuena. Bueno, pues es el precandidato aspirante a diputado federal. Tu nombre completo, otra vez, para el auditorio líder. El nombre completo es Ignacio León García, siempre candidato por el cuarto distrito federal. Ahorita esperar lo que viene ahorita de las encuestas. Y pues bueno, hay que esperar que dice el partido. Bueno, pues ya salió el calendario para el día 15 de enero. Estarán ya definidos los candidatos a diputados federales, locales y a presidentes municipales y a senadores. La información de Morena Nacional. Ok, pues esperaremos los resultados. Y bueno, el problema queda si se me tome el partido de Morena. Bueno, pues es un placer recibir a los líderes de Morena Agropecuaria, de Guasave del norte de Sinaloa, al aspirante a diputado federal por el cuarto distrito. Y bueno, pues despedimos esta transmisión, esta llamada, vía telefónica en vivo. Ahorita, más que nada, yo le quiero pedir todo el apoyo a mi sector, que es el sector campesino, uno de los sectores más fuertes en Sinaloa. Pedirle el apoyo, pedirle, si nos está pidiendo su amigo, Nacho Leal, de Guasave, vamos por el cuarto distrito federal. Y me queda claro que el sector es de los más fuertes y vamos a salir adelante, como lo hemos hecho todo el tiempo. Y enhorabuena que me pase muy bien, mi amigo, y vamos a estar pendientes. Bueno, pues despedimos esta llamada, vía telefónica en vivo, desde Guasave y nosotros por acá, transmitiendo en Mazatlán, en Mazatlán, para el territorio nacional, para Notijermas, Sinaloa y Canal Digital Informativo.